Odio mentirle a Betulio, pero ¿cómo hago? Cada vez que pienso en Daniel, se me olvidó todo. La Mujer Perfecta, lunes a viernes, 3 de la tarde, por B Plus. Date el gusto. Las mañanas de B Plus son tu mejor compañía. Date el gusto. Te tengo buenas noticias. Respira, deja las manos allí. Si hoy es tu cumpleaños, los astros tienen un regalo para ti. Mira, mira, fácil, fácil y sencillo. Es tu momento. Como quiero saber más y quiero saber más. Y para que conecten con buena vibra con nosotros. Disfruta tu día, disfruta tu año. Cumpleaños del día, felicidades, bendiciones. Todo lo que buscas, lo encuentras en un magazine muy espiritual. Los astros, con Meredith Montero, de lunes a viernes, 9 de la mañana. Date el gusto. Mañana en La Mujer Perfecta. Sí, la verdad, yo siento que desde que ella lo conoció a usted, ella ha cambiado. ¿Qué pasa? Están bajando las pulsaciones, algo está pasando. Pero paro que arriesgo. Vamos, hay que empezar a publicar. Carguen las paletas. Apúrense, apúrense que se nos muere. Vamos. 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 La Mujer Perfecta. Viernes, 3 de la tarde. Por B Plus. Date el gusto. Estás viendo Casos de Familia con Tere Marín. Bueno, tenemos aquí a Rosa y a Carla. No han dejado de discutir. Estas dos mujeres están peleadas a muerte porque Rosa y Gustavo empezaron una relación cuando él seguía casado con una enferma terminal de cáncer. Ella finalmente murió. Ella murió.